...fenomenal jovencita, unos años mayor que él, pero jovencita también, que es dedicada a labores de costura y que vive en una habitación. Bueno amigos, nos encontramos con la primer dificultad y es que el camino está cerrado, porque aparentemente están reparando algo. Así que bueno, vamos a reconfigurar nuestra ruta. Había un cartel de desvío más adelante, así que lo vamos a dar a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Que es una localidad que está a... ¿Cuántos kilómetros de Resistencia? Y está alrededor de 300. Exacto, una localidad que está a 300 kilómetros más o menos de nuestra ciudad de residencia, que es Resistencia. Ahí vamos a parar y vamos a hacer noche y el día de mañana temprano vamos a continuar nuestro viaje hacia el Impenetrable, donde nos vamos a quedar en el medio del monte, en una carpa, haciendo lo que se conoce como glamping, que es acampar, pero con glamour. Sí, salimos hace un ratito y veníamos por la ruta 16, que es una autovía, hicimos alrededor de 50 kilómetros hasta llegar a la entrada de Macallé y a partir de ahora vamos a hacer todo caminos de tierra, digamos caminos rurales vecinales. Les voy a dar vuelta a la cámara y les voy a mostrar un poco. Bueno, atrás está la ruta, por ahí se te va a ver un poco. Y bueno, ahora entramos, bajamos a este camino rural y vamos a ir todo por este tipo de caminos, hasta ir cruzando diferentes localidades, hasta llegar a Castelli. Por suerte está re lindo el día y están re lindo los caminos. Hace un par de días tuvimos una tormenta fuerte en Resistencia y bueno, teníamos un poco de miedo de que esté pantanoso, lo que sea, pero está hermoso. Está hermoso, así que bueno, vamos a ir por estos caminos de tierra y les vamos a ir mostrando un poco lo que vayamos encontrando en el camino y bueno, vamos a ir haciendo imágenes y demás para en esta primera etapa llegar hasta Castelli. Y mañana continuaremos hasta el paraje La Armonía, que se encuentra pegadito, pegadito a lo que es el Parque Nacional El Impenetrable, que es donde vamos a estar haciendo el glamping. ¡Vamos! Bueno, Nichers, acabábamos de bajar por el camino de tierra luego de haber salido de la ruta y no llegamos a hacer ni 5 kilómetros que en la primera curva nos encontramos con el camino cortado. Estaban haciendo o reparando un puente o algo así. La cuestión es que la tecnología ahí nos falló y tuvimos que reconfigurar nuestro camino. Encontramos un cartel de desvío, así que lo seguimos y nuestra aplicación de Google Maps en algunos tramos reconocía el camino y en otros no. Así que básicamente fuimos improvisando. Fue la primera improvisación que hicimos al margen de que estábamos siguiendo un cartel. Luego estos desaparecieron y continuamos nuestro viaje más o menos guiándonos por puntos cardinales para saber si estábamos yendo por el camino correcto o por lo menos hacia el sentido en el que queríamos ir. Vacas, siguiendo vacas. Le va queriendo a su mamá. Vale. Nuestro primer punto de control era el pueblo o la localidad de La Verde. Esto es algo que recomiendo que hagan si van a armar su mapa personalizado o también si quieren seguir solamente un mapa físico, un mapa de mano, de papel. Es ir teniendo estos puntos de control para saber si no se desviaron del camino. En este caso la ruta de tierra, el camino de tierra, va casi en paralelo a la ruta de asfalto tradicional. Solamente se va alejando a medida que vamos transitando. Así que en el peor de los casos íbamos a decidir si nos perdíamos, volver a retomar la ruta de tierra que en este caso teníamos que ir hacia el oeste o izquierda en algún lado para continuar ese camino y salir de vuelta a la ruta si tuviéramos que desviar o abandonar nuestro camino armado en My Maps. Bueno, paramos un ratito al costado del camino porque vimos una familia de patos que estaban acá como en una lagunita con un patito chiquitito. Y bueno, paramos a sacarle fotos y videos pero ya nos vamos a ir porque como que los espantamos, arruinamos toda su paz. Así que un par de fotos y nos fuimos. Seguimos por los caminos y no podíamos parar de sorprendernos de todo lo que íbamos observando o con lo que nos íbamos encontrando, principalmente animales. Vimos muchas vacas, caballos, cabras, ovejas, patos y otro estilo de aves que nos dimos cuenta que no podíamos reconocerlos. Si bien yo había trabajado algunos años en el campo e hice mucho tiempo esto de andar viajando por caminos rurales, no es lo mismo hacerlo por trabajo que por placer. Por eso recomiendo que vayan tranquilos, despacios, van a ir cruzándose animales por los costados, ya sea pastando o en algún arreo de un campo a otro que venga haciendo algún trabajador rural. Entonces es importante mantenerse despierto, no distraerse y manejar despacio. Estos animales son impredecibles y por ahí se nos pueden llegar a cruzar. Pero lo más importante de todo es poder hacer tranquilo el viaje para poder disfrutarlo. Ir observando el paisaje, el Chaco es hermoso. La zona es muy boscosa y tiene mucha vida, tanto vegetal como animal, para ir observando. Principalmente para nosotros que somos de la ciudad y por ahí estamos un poco más alejados de todas estas experiencias. Hola Nichers, ya pasamos por Colonia Elisa, por un costado del pueblo. De ahí salimos de nuestro camino de tierra y ya nos subimos a la ruta de asfalto, digamos. Ahora cambiamos de conductor, está Lagri al volante, con mucha seguridad. Sí, obvio. Y ahora estamos yendo por esta ruta de asfalto desde Colonia Elisa hasta Capitán Solari. Nosotros elegimos esta ruta porque vamos a pasar por un costado o por el ingreso. Y creo que también por el lado norte de lo que es el Parque Nacional Chaco. Que también, obviamente, recomendamos venir. Nosotros no venimos, no vinimos todavía. Pero bueno, hay muchísimas recomendaciones con respecto al Parque Nacional Chaco. Y está muy cerca de Resistencia. Nosotros hasta ahora llevamos 110 kilómetros. Y falta muy poquito para llegar. Así que es un destino súper accesible y fácil de llegar y cercano. Así que bueno, también si quieren que vayamos ahí al Parque Nacional Chaco. Déjennos en los comentarios. Bien amigos, acabamos de pasar Capitán Solari. Y no sé si lograron ver en la toma. Se ve el cartel que indica que hay que ingresar al pueblo, digamos. Y doblar hacia la izquierda para poder ir hasta el ingreso, por lo menos, del Parque Nacional Chaco. Nosotros vamos a pasar de largo este ingreso del pueblo. Porque más adelante vamos a tomar otra vez camino de tierra. Vamos a pasar por el lado norte del Parque Nacional Chaco. Que es un área protegida. Y vamos a seguir nuestro camino. Es decir que ya llegamos a nuestro tercer punto de control. Nos pasamos un poco la entrada al camino de tierra que tenemos que tomar ahora. Pero no pasa nada. Vamos a dar la vuelta. Está acá unos metros nomás. A veces es difícil encontrar los caminitos porque no hay carteles ni nada parecido. Sino que aparece nomás el camino de tierra. Y bueno, uno tiene que venir atento. Y nosotros obviamente veníamos tomando mate y conversando. Así que se nos pasó. Pero acá está a muy poquitos metros. La gris, obviamente, altísima conductora. Maniobrando. Maniobrando, muy bien. Y bueno, acá hay una escuelita. A ver, EGB número 365. Acá tenemos que doblar, sí. Acá, bueno, vemos un cartel que acá se puede hacer camping. No sé bien a dónde, pero en algún lugar. Y bueno, acá ingresamos a un camino un poquito más no tan trabajado como los que ya veníamos transitando. Ahí está la escuelita. Mira qué linda. Es así como construcción de madera. Parece hermosa. Así que bueno, amigos, acá vamos a seguir derecho. Vamos a cruzar por el lado norte del Parque Nacional Chaco. Ahora vamos a ver si encontramos algo que les podamos mostrar como algún cartel o alguna indicación. Y luego vamos a ir hasta... ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es la estufa? Bueno, vamos a pasar por un... lateral de Colonias Unidas. No vamos a pasar por el pueblo. Y vamos a ir hasta Las Garcitas. Ahí está. Nuestro próximo punto de control es Las Garcitas. ¡Woo! Bueno, íbamos avanzando lento, pero seguro por estos caminos de tierra que están a los costados de la ruta todavía en este trayecto del viaje. Y de repente apareció este panorama. Estábamos en una zona sin señal, así que no podíamos consultar al mapa. Teníamos el mapa descargado, pero a ustedes tal vez los sorprenda. Hay muchas calles rurales y hay muchos caminos que no existen en Google Maps. Entonces llegamos a esta... sería como una trifurcación del camino. Y bueno, no teníamos idea de para qué lado teníamos que ir. Así que lo que hicimos fue orientarnos más o menos de cómo veníamos y tratar de encontrar esa dirección en relación a la ruta para seguir dirigiéndonos hacia el mismo punto cardinal también. Entendíamos dónde estaba el este y el oeste, por lo menos por el sol. Así que eso también nos ayudó a ubicarnos. Y bueno, estuvimos un ratito ahí contemplando la diversidad de opciones hasta que nos animamos a avanzar hacia la izquierda, que parecía el camino más adecuado para retomar la dirección que traíamos antes. Y que afortunadamente fue el correcto. Así que a pesar de esta situación, no nos perdimos tanto en la ruta. Pero bueno, fue un desafío interesante. Bueno amigos, acá vamos a pasar por una escuela EFA, Escuela de la Familia Rural, que se llama Arraigo Campesino. Acá es donde viene la gente de la zona a educarse. Sé que la mayoría tiene como una especie de sistema de internado a donde vienen los chicos de los pobladores de la zona, principalmente aquellos cuyos padres trabajan en el campo. Y vienen una semana, están acá en el colegio y después se van una semana a su casa a hacer tareas, colaborar con su familia y seguir aprendiendo, obviamente. Así que decidimos venir por este camino para mostrarles este tipo de escuelas, de educación que hay en el interior de la provincia del Chaco. Ahora vamos a salir otra vez a la ruta, vamos a hacer otro trayecto de ruta de asfalto por la ruta número 9, hasta Las Garcitas. Bien amigos, ahora estamos pasando por lo que es el parque provincial Pampa del Indio. Una cosa que obviamente nos vamos dando cuenta es la cantidad de áreas protegidas naturales que hay acá en la provincia del Chaco. Así que, bueno, hay muchísimo para ver, muchísimo para hacer, más que recomendado. Pueden no hacerlo como lo hicimos nosotros, de hacer tantos kilómetros por ahí de tierra. Nosotros vamos 4 horas 40 desde que salimos, que parecieron nada un ratito nomás en realidad porque lo estamos disfrutando un montón. Pero pueden hacerlo todos por ruta también si quisieran. Acá vamos a pasar por la entrada al parque, al parque provincial Pampa del Indio. Bien amigos, la recomendación que le queríamos dar en este episodio era la de que tengan todos sus papeles y autorizaciones en regla. Nosotros viajamos en la camioneta de mi padre, así que gracias Fá por prestarnos. Y para eso hicimos una autorización o un poder mediante escribano público nacional a donde nosotros podemos hacer uso de este vehículo sin problema. Vendría a ser como una cédula azul. Para nosotros fue más fácil realizarlo por escribano y esta autorización es totalmente legal. Por otro lado, nosotros somos de Chaco y acá en la provincia tenemos una especie de autorización para circular que se llama pasaporte Chaco COVID. Es decir, recomendamos que cada uno tenga su autorización de viaje emitida por su provincia si viene de otro lado o consulte en la web de la provincia, en este caso provincia del Chaco, qué requisitos se necesita para obtener una autorización. Nuestro viaje fue muy tranquilo ya que era fin de semana de elecciones, así que había muy poco tránsito sobre la ruta y muy pocos controles. Solamente nos encontramos con uno al ingresar a la localidad de Castelli y nos pidieron únicamente cédula del vehículo y seguro vigente al día, así que no tuvimos ningún tipo de problema. ¡Gracias! 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 ¿Abró? ¡Sí! Bueno gente, así se van a encontrar sus cosas cuando, bueno, lo que viene en la caja. así que bueno pero bueno un poco de tierra nada que nada que no esté limpia esta es nuestra habitación la habitación número 5 en J.Fotacastelli y tenemos una cama que es bastante grande yo creo que es un tamaño king tamaño king y una capita chiquitina por si por dudas por si se pelean los punis y bueno uno duerme allá y el otro duerme acá y listo no, no creo tenemos tele, tenemos wifi tenemos un escritorio y tenemos un baño está muy cómodo muy lindo ahí estamos vosotros ahí estamos vosotros y tenemos un baño ah un roperito también tenemos en el caso que quisiera y a ver la vista que tal a ver mostranos Griselda a ver mostranos Griselda ahí está ahí está este bueno bueno cosas es como el patio del hotel vendría a ser ahí tiene una ventana que se abre muy lindo ahí mejor así uno no está tan encerrado pero bueno se ve que está ahí en proceso de limpieza el patio sí y va a quedar hermoso muy lindo el hotel sí amigos estamos yendo a pasear al centro de Juan José Castelli a ver si encontramos una cafetería para tomar una rica merienda sí está hermoso justo son las 7 menos cuarto y es la ¿qué es tipo? Golden Hour la Golden Hour y está hermosísima afuera evidentemente en estas latitudes el sol también se ve diferente sí y también algo que me flasheó mucho fue que nos acostamos a dormir una siestita y se escuchan más los pajaritos acá como es una zona un poco más rural se escucha todo el tiempo el ruido de los pajaritos que estaban ahí cantando así que todo muy lindo bueno fin bueno amigos así termina nuestro día en Castelli nos tomamos una rica merienda y ahí ya estábamos planificando lo que íbamos a cenar obviamente en este momento solo nos quedaba descansar bien y prepararnos para lo que nos esperaba el día siguiente que era conocer el impenetrable así que hasta acá llegamos con este video esperamos que les esté gustando un montón esta serie y los esperamos en el próximo video donde por fin vamos a conocer juntos el impenetrable chaqueño bueno amigos ya llegamos estamos re excitados y emocionados a ver esta experiencia así que bueno acompáñennos les vamos a mostrar como son estos clamping vamos caminando por un deck de madera ya nos sacamos las zapatillas y miren lo que es esto y miren lo que es esto yhews y y y Gracias por ver el video.